Breves del espectáculo. Edwin Luna hace llorar a Kimberly Flores por esta razón. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la modelo y popular empresaria Kimberly Flores cumplió años este 15 de abril, por lo que su esposo Edwin Luna no ha dejado que la ocasión pase desapercibida y ha tirado la casa por la ventana para asegurarse de que se sienta especial y celebrada. Además de que a través de su cuenta de Instagram ha recibido numerosas felicitaciones. Kimberly Flores siempre se ha mantenido muy activa en redes sociales compartiendo un poco de su vida como madre, modelo y empresaria, por lo que sus seguidores siempre están muy al pendiente de sus publicaciones y más ahora que fue su cumpleaños que por cierto ha celebrado rodeada de lujos. Edwin Luna vuelve a demostrar lo enamorado que está de su esposa Kimberly Flores. Ahora el cantante decidió sorprender a la modelo durante las primeras horas de su cumpleaños. Fue tanta la impresión de Kimberly que incluso no pudo contener el llanto. Este miércoles 15 de abril la guatemalteca llegó a la edad de 33 años, por lo cual su esposo el mexicano Edwin Luna de 32 años decidió hacerle una fiesta sorpresa. Todo fue compartido en las historias de Instagram del cantante, donde pudimos ver que Kimberly derramó varias lágrimas por el asombro. Por la cuarentena la modelo de acondicionamiento físico no pudo tener una enorme celebración llena de invitados, pero Edwin no quiso dejar sin fiesta a su esposa, así que le llevó diversos adornos de globos, flores e incluso mariachi. Toda la sorpresa ocurrió en las primeras horas de ese día, por lo cual Kimberly Flores se encontraba en su cama. Kimberly recibió videollamadas de sus amigos cercanos y familiares. Esto hizo que la también bailarina no pudiera parar de llorar. Pese a que el matrimonio entre Edwin y Kimberly es algo que ha causado mucha polémica, él se ha mostrado muy enamorado de su pareja, quien también es la madre de su hija Gianna, por lo cual el cantante se la vive dándole detalles muy románticos a Kimberly. Se casaron a mediados del 2019 y desde entonces han sido blanco de críticas, especialmente Kimberly por, presuntamente, estar con Edwin solamente por su dinero. Sin embargo, ambos han tratado de demostrar que su relación va muy bien y que sí están enamorados uno del otro. Esta pareja ha sido muy polémica, muchas personas los aman y otros los rechazan. Por eso pregunto ¿cuál es tu opinión? Por favor escríbela en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!